El PSOE trata de blindar a Sánchez del batacazo mientras los antisanchistas se revuelven. Y estas son palabras literales. Los antisanchistas se están revolviendo y dicen está acabando con el partido. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. Elecciones gallegas, obviamente, tienen un componente autonómico pero tampoco vamos a engañarnos por mucho que algunos... Yo es que tengo la ventaja de que no leo argumentarios, entonces puedo decir lo que pienso. Y quiero decirlo además. Pero la realidad es que yo creo que el producto de estas últimas elecciones era regional pero el guiso era nacional. Y yo creo que es importante en este sentido que se obtengan conclusiones y además desde la seriedad. Si el Partido Popular en Galicia, Rueda, no hubiera sacado mayoría absoluta hoy de lo que estábamos hablando son de las consecuencias nacionales no gallegas del evento. Eso es así, ¿no? No lo discute nadie. Si llegan a perder, las consecuencias son nacionales. El principio de la decadencia. Yo creo que si pasa lo contrario, las consecuencias o al menos una parte de la reflexión tendrá que ser coherentemente también nacional. Y lo cierto y verdad es que llevamos en un ciclo desde el año 2020 muy difícil, muy adverso, muy hostil y que debiera provocar, de hecho lo provoca en casi todos los sitios, espero que aquí de alguna u otra manera también provocar una reflexión profunda porque solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón. Y ese sería el objetivo, evitar un ciclón electoral que arrase mucho más de lo que tenemos pensado y previsto. Pues yo creo que el señor Page, es verdad, que es el único que está hablando abiertamente de los varones, este ciclo se puede convertir en un ciclón que arrase directamente con el Partido Socialista. Pero es verdad que yo creo que llega un momento que sobran las palabras, que tendría que hacer ese frente ante ese sanchismo porque después del sanchismo no va a haber Partido Socialista, que a mí me da exactamente igual que lo haya o no. O sea, si no está, pues no está. O sea, a mí lo que me importa es España. Pero ya pensando en clave de militante del Partido Socialista, después de este hombre, va a ser la nada. Es lo que decía yo hace un rato, ¿no? Es decir, va a dejar el Partido Socialista como un erial, ¿no? Page acaba de decir que va a pasar de ciclo a ciclón, que viene siendo lo mismo, ¿no? Es arrasar con todo lo que ocurra. No lo ha podido decir más claro. Es decir, lo ha dicho de una forma muy pausada, sin desmelenarse, y creo que lo hemos entendido todos muy bien. Es decir, si el Partido Popular hubiera perdido las elecciones, hubiéramos hecho la lectura en clave nacional. La pierde el Partido Socialista y hacemos la lectura en clave. Si el Partido Popular pierde en Galicia, es que estamos hablando de la cabeza de Núñez Fijo. Efectivamente. Así de claro. Como ha sido al revés, pues en coherencia y en consonancia, sin decirlo, pero diciéndolo, Page viene a decir que efectivamente la lectura tiene que ser nacional y que habrá que reflexionar. Es decir, yo creo que, como él bien dice, no usa argumentarios ni tampoco está sujeto a los mandos de Ferrat. Entonces, bueno, pues él está intentando salvar sus trastos, porque si después de ese erial o de ese ciclón que arrase Ferraz y arrase el Partido Socialista, se queda él por ahí coleando, pues a lo mejor se puede salvar alguna cosa del naufragio. Pero si no, pues muy probablemente no se sabe ni él, como siga la cosa así. No.